conocer qué misterios guardan las profundidades de la tierra cómo se formaron los distintos sistemas cavernarios qué respuestas para el presente tienen las huellas de nuestros antepasados todas han sido añejas preocupaciones del hombre actual para estudiar las cuevas de la actual isla de la juventud y como parte del conjunto de acciones que se realizan aquí para preservar nuestro rico patrimonio natural dos grupos de la sociedad espeleológica de cuba llegaron hasta los distintos sitios del municipio especial con objetivos bien definidos estudiar cómo se formaron las cuevas de la isla de la juventud y que determinó su su morfología su forma su tamaño y su evolución con el objetivo de toda esa información vertida en el proyecto que le explicaba de regionalización y clasificación del calcio subterráneo de las cuevas de cuba hoy se debaten nuevos conceptos para la clasificación de las cuevas al tener en cuenta otros factores es un trabajo que la sociedad espeleológica ha realizado ya en otros territorios del archipiélago cuba cuenta con más de 18 mil sistemas cavernarios 175 de ellos se ubican en el municipio especial esta expedición realizó igualmente un registro del arte rupestre en la isla de la juventud reconocida internacionalmente por las cuevas de punto del este pero no son las únicas se han obtenido información detallada de todos estos sitios incluyendo algunos sitios que eran conocidos por informaciones verbales entre espeleólogos de la isla pineros pero que no estaban publicados que no se conocían en detalle estos estudios forman parte de las acciones que con motivo del centenario de antonio núñez giménez este 20 de abril realiza la sociedad espeleológica de cuba en la isla noel otaño cuba visión internacional un saludo y y y y y y